Daniel, ¿cómo van las cosas que has percibido, sobre todo en el ánimo de los miembros de estas dos alianzas, de estas dos coaliciones? ¿Cómo valoras las cosas hasta hoy? ¿Cómo estás Miguel? Muy buenas tardes, saludos para ti, para todos, para todas en el estudio, para tu auditorio, por supuesto también. Un saludo fuerte y afectuoso para ellos. Entonces, el ánimo, el ambiente electoral se va sintiendo casi parejero, al menos la percepción de la ciudadanía, al menos la percepción de ambas fuerzas políticas, en lo privado una de ellas, la otra en lo público, pues han dejado sentir que la elección, tal y como lo ha dicho Alejandra El Moral, podría estarse cerrando. La semana pasada ha estado comentando que ya se empató la elección, en cuestión de Polemica.com y en mi Twitter, también di a conocer una entrevista que le realicé al presidente de la Junta de Coordinación Política, bueno, al coordinador de la bancada de Morena, expresidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso, Mauricio Hernández González, donde le puntualicé, le pregunté acerca de lo que decía su opositora electoral, Alejandra El Moral, de que en Valle de Toluca ya los habían empatado y que en el resto del Estado de México estaban a punto, a punto de empatarnos. El tema se hizo viral y después de eso, al fin de semana, Alejandra El Moral empezó a tomar su discurso en los eventos públicos, a comentar, a decir que ya la elección se había empatado. Salió un así escaler con una medición ahí interesante también, donde maneja o donde manifiesta que están a 5.4% aproximadamente de distancia una de otra. Dicen en Morena que siguen en 20 puntos de diferencia, que algunas encuestas incluso les dan 23%, pero son encuestas... Oye, Daniel, pues alguien, 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 alguien miente, ¿no? Alguien miente, ¿no? Porque dice Alejandra que ya empataron técnicamente, Morena dice que siguen 20 puntos arriba, alguien está mintiendo, no puede haber tanta diferencia, ¿no?, de 15 puntos o de 20 puntos. Sí, sí, eso es un tema muy discordante. Digo, no, no quiero decir que no pueda ser, probablemente sea, pero alguien está mintiendo en un sentido o en otro, ¿no? Pues sí, es un tema ahí complicado, pero lo que también dieron a conocer el día de ayer, por medio de una conferencia de prensa en Toluca, las dirigencias municipales del PRI, del PAN, del PRD, la intromisión, la intromisión de, pues, el gobernador, al menos, de Veracruz, dicen. Ahí se hicieron virales imágenes de automóviles, de vehículos oficiales del gobierno de Veracruz, que habrían traído simpatizantes, militantes acarreados, vaya usted a saber, que vinieran al Estado de México para apoyar en algunos actos. Y, bueno, también se sabe que Mario Delgado ha estado presionando a las llamadas corcholatas y a otros funcionarios públicos, pues, para que se dejen sentir, para que hagan presencia en los actos también, tanto en el Estado de México y sobre todo en Coahuila, ¿no?, en donde ahí sí las encuestas no les favorecen para nada. Y esto, a todo esto, ¿no sabes qué dice el Instituto Electoral del Estado de México? ¿Hay denuncias? ¿Hay algo que ya se está investigando al respecto? ¿Ya hay denuncias por parte de la alianza por el Estado de México acerca de la presunta intromisión de estos gobernadores en la elección mexiquense? Se presentó por parte de las dirigencias estatales. Y están esperando la resolución a ver qué es lo que resuelve el Instituto Electoral del Estado de México. Que se entiende, ya estamos a pocos días de que sea la elección, estamos a 16 días de que termine la campaña, y estamos a 20 días de que sea el 4 de junio, día en el que se va a votar por la nueva gobernadora del Estado de México. Entonces, se entiende que va a haber algunas cosas que al Instituto Electoral del Estado de México no le va a dar tiempo. Al Tribunal Electoral le van a tener que turnar algunas situaciones. Esto va a pasar el 4 de junio, el tema de las decisiones que se van a tomar. Y ambas fuerzas políticas están ahorita enfocadas en el próximo. En el debate, en el próximo debate, que por cierto, de una vez le anticipamos a la audiencia, el debate es este jueves, en la noche, y por lo tanto la mesa de análisis del miércoles la vamos a mover, como la vez pasada, al viernes, para poder precisamente analizar el desarrollo, el comportamiento de las candidatas, ver qué tanto cambió el formato, qué tanto ayudó realmente para propiciar un verdadero debate, y sobre todo las propuestas en relación a los temas que les va a tocar abordar este próximo jueves. Daniel. Así es, así es. Vamos a ver, el día de hoy se va a hacer el sorteo para ver cuáles son los temas que se van a tocar. Ya lo darán a conocer hoy por la noche o mañana muy temprano, para saber cuáles son los cuatro temas que van a abordar las candidatas. ¿Has visto algo tras bambalinas, lo que no miden las encuestas, el estado de ánimo de los miembros de los equipos de campaña de las dos candidatas, algo que pudiera interpretarse como confianza o al contrario como preocupación? Pues no lo han demostrado, pero por parte de la Alianza Juntos Hacemos Historia de Morena, Verde Ecologista y Partido del Trabajo, no han demostrado preocupación, pero yo creo que si hay algo de preocupación entre ellos, porque sus aliados, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, hasta hace cuatro o cinco días, no habían logrado reunir la cantidad de representantes de casilla que se habían propuesto, que habían comprometido. Entonces, eso viene a una situación de que, si no han podido juntar los representantes de casilla, pues se prenden las alertas de que probablemente no van a poder cumplir con los votos que le prometieron a la delquina. Eso lo platicamos hace quince días en este espacio, hace quince días lo comenté también en Cuadratín, en Mexiquense, en cuestión de polémica.com, lo comenté en varios espacios radiofónicos, y eso hace quince días. Y hace cuatro días, aproximadamente tres o cuatro días, siguen en la misma tesitura, no han logrado reunir los representantes de casilla. Por el lado del PRI, del PAN, del PRD y de Nueva Alianza, el talón de Aquiles para ellos, como siempre lo dijimos, es el partido de la Revolución Democrática, que se está despedazando internamente. Internamente, no lo han expresado de manera pública los demás por el Estado de México, pero seguramente hay una preocupación, porque los representan un talón de Aquiles, el fuerte en este caso sería el PRI, sería el PAN, que van ahí más o menos avanzando con sus números, y sería Nueva Alianza que se comprometió el día de ayer, que todos los maestros federalizados del Estado de México, ayer, ojo, todos los maestros federalizados del Estado de México votarían por Alejandro El Moral. Eso lo dijeron ayer, en un evento. Y el día de hoy, el presidente López Obrador da a conocer que desde enero de este año, va a ser retroactivo, y los maestros federalizados van a recibir un incremento en el sueldo. Casualidad. Claro, pues aprovecharon, obviamente aprovecha el día de hoy, el día del maestro, para hacer este aviso, este incremento, y pues a ver a cuántos convencen del magisterio, de los que están con Nueva Alianza, y que pensaban votar por una candidata distinta a la maestra Delfina. Pero bueno, pues seguimos pendientes, Daniel, te mando un abrazo, y te comprometemos para hablar este próximo viernes, de lo que viste en el debate. Con todo gusto, espero muy atento, abrazo grande, que nos vea como soporte. Un abrazo, muchísimas gracias.